¡Sí! 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 ¡Comer! ¡Comer! ¡Hey! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Come zanahoria! ¡Sí! 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 ¡Quiero una zanahoria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Son buenos para ti! ¡Bien! 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 ¡Me encantan! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Race! ¡Race! ¡Unicornio quiere también! ¡Un, dos, tres! ¡Se los come como pez! ¡Vacia! ¡Vacia! ¡Hay que comer chicharos! ¡Sí! 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 ¡Quiero comer chicharos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Son buenos para ti! ¡Bien! 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 ¡Me encantan! ¡Sí! ¡Vacia! ¡Bien! ¡Vacia! 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 ¡Hay que comer brócoli! ¡Sí! 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 Quiero comer brócoli Bien, bien Son buenos para ti Bien, bien, bien Me encantan Sí Ves, ves Rapunzel quiere también Un, dos, tres Se los come como ves ¡Guau! Vaya, vaya Hay que comer frijoles Sí, sí, sí Quiero comer frijoles Bien, bien Son buenos para ti Bien, bien, bien Me encantan Sí Ves, ves Mono quiere también Un, dos, tres Se los come como ves Vaya, vaya Come calabacín Sí, sí, sí Quiero un calabacín Ves, ves Es bueno para ti Bien, bien, bien Me encantan Sí Ves, ves Mi alfante quiere también Un, dos, tres Se los come como ves Ajá, ajá Mi alabacín ya lo está Miam, miam, miam Nos gusta Quiero un calabacín Sí, sí, sí Quiero un calabacín Quiero un calabacín Quiero un calabacín